La intención es canalizar recursos de una forma ágil para atender la emergencia que provocó la tormenta Julia en los cantones de la región Brunca. Realizando las valoraciones de los daños presentados o originados por el huracán Julia el pasado fin de semana, se puede concluir que más del 90% de las afectaciones fueron en la región sur de nuestro país. Los cantones de Buenos Aires, Cotobrus, Pérez Celedón, Osa, Golfito y Corredores fueron los principales afectados. Es por eso que hemos solicitado al Gobierno de la República de forma vehemente la declaratoria de emergencia nacional, para que así las instituciones públicas, la Comisión Nacional de Emergencias y los comités locales de emergencias dispongan de los recursos necesarios para la oportuna atención de las personas afectadas. Dentro de la iniciativa que impulsa la fracción del partido Unidad Social Cristiana está la situación de la Ruta 2 en el Cerro de la Muerte. Buscamos un seguimiento importante para que pronto se pueda habilitar la Ruta 2 a partir de contrataciones abreviadas y de impreciabilidad. Cantones como Golfito, Osa y Cotobrus fueron de los más afectados por las lluvias del fin de semana. Por otro lado, desde la Asamblea Legislativa hemos solicitado a los jefes de fracción la aprobación de una vía rápida para el expediente 22.928, el cual permite a la Comisión Nacional de Emergencias y los gobiernos locales atender esos primeros impactos en causas de ríos o cuerpos de agua sin tener que pasar por la dirección de aguas de Minae, lo cual atrasa muchísimo el trámite. Esto es una emergencia nacional y necesitamos medidas oportunas para poder llevar tranquilidad nuevamente a los habitantes de la zona sur. Río Claro en Golfito, Palmar Sur y Ciudad Cortés en Osa siguen en el recuento de daños y con personas en albergues. Río Claro en Golfito, Palmar Sur y Ciudad Cortés en Osa siguen en el recuento de la